Pati, buenas tardes. Efectivamente, en el transcurso de la mañana hemos estado transmitiendo, vía satélite, fragmentos de esta mesa de diálogo que se reinició el día de hoy en la provincia de Cajamarca. Una comisión de alto nivel presidida por el presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés, quien llegó acompañado de otros cuatro ministros de Estado para iniciar este diálogo, reiniciarlo con autoridades de Cajamarca, en el cual ha estado presente el alcalde provincial, alcaldes de otras provincias de esta región y el presidente regional, Gregorio Santos. Se había llegado a un acuerdo de firmar un acta en el cual se comprometía una comisión de esta región, integrada por autoridades y dirigentes, si así lo consideraban pertinentes, trasladarse hasta Lima el día 27 de diciembre, donde el Ejecutivo le iba a presentar diferentes alternativas para realizar este estudio, este peritaje internacional y a través de un consenso llegar a una decisión que sea la más conveniente sobre este proyecto Conga, el estudio de impacto ambiental. Sin embargo, a último momento, luego de haberse ya llegado a un consenso de que sí iba a firmar este documento, todo el país ha sido testigo de que el presidente regional, el señor Gregorio Santos, no ha querido firmar esta acta, pese a que minutos antes, él se había comprometido a hacerla. Vamos a conversar ahora con el jefe del gabinete sobre este acto que el Perú ha sido testigo de lo que ha ocurrido. ¿Cómo, qué ha ocurrido a último momento que se han desanimado de firmar este documento? Muy buenas tardes. En verdad yo lamento comunicar al país que, a pesar de que hay una voluntad del Poder Ejecutivo, del presidente Ollanta, de enviar una delegación de ministros al primer ministro para, de alguna manera, consolidar los acuerdos de la reunión anterior que también fueron consensuados y que no se llegó a la firma final por el tema de la suspensión del paro. No existiendo el paro, no existiendo el estado de emergencia, el gobierno decidió venir para, conversando con los dirigentes locales, establecer las dos mesas de trabajo, una referente al peritaje internacional técnico y el segundo de lo que es el desarrollo integral de Cajamarca. Eso se había consensuado esta mañana. Hemos conversado con las autoridades de Cajamarca, han estado el presidente regional, alcaldes provinciales, alcaldes distritales, Cámara de Comercio, Colegio de Abogados, el Defensor del Pueblo, la Mesa de Concertación de Lucha para la Pobreza y ya consensuado todo, a último momento pidieron el ingreso de tres dirigentes de los frentes a quienes iban a hacer acto de presencia durante la firma. Al momento de la firma firmó el estado, en este caso el primer ministro y el presidente regional quería que vuelvan a intervenir los presidentes de los frentes. De alguna manera descartando los acuerdos ya determinados. Yo lamento que haya sucedido. Nos han pedido un tiempo más para que ellos tengan un cuarto intermedio que puedan conversar y luego puedan venir a firmar. En eso estamos. Creemos también, queremos decirle al país que el gobierno nacional esté interesado en el diálogo, pero un diálogo alturado, un diálogo en el que se repeten las instancias y se repete el principio de autoridad. Eso creo que todos los peruanos debemos respetar a nuestro gobierno, así como también se deben respetar los gobiernos regionales, locales. Tenemos que empezar una nueva etapa. Una nueva etapa en que las autoridades elegidas, que son los representantes directos por el voto popular, asuman su rol que le corresponde. Usted, jefe, usted premier, había accedido a la solicitud para que ingresen estas tres personas, estos tres dirigentes. Entonces, sin embargo, a raíz de esto, es que el diálogo como que se vio interrumpido, al no proceder la firma del acuerdo, ¿es un poco influencia quizás de ellos? No, es que yo quiero aclararle, particularmente al pueblo de Cajamarca, que me puede estar viendo, los acuerdos ya estaban. Ya se había dialogado muchísimo en la reunión anterior, hasta casi las nueve de la noche, nueve horas de diálogo. Hoy día ya no teníamos que repetir esos episodios si solamente teníamos que firmar el acta anterior y fijar fecha para las mesas de trabajo. Entonces, siendo algo tan sencillo de hacer, no sabemos cuál sea la intención de los dirigentes de los frentes de querer intervenir nuevamente a empezar un diálogo de cero. Creo que el Estado, y particularmente los ministros que están acá, es gente que tiene muchísimo trabajo, que ha venido aquí con toda la buena voluntad, pero tenemos que tener un Estado eficiente, un Estado de gestión, un Estado que avance, no un Estado que esté para atrás. Y creemos que ese tipo de actitudes de los dirigentes lo único que hacen es dilatar los plazos y por otro lado dan un pésimo mensaje a la población de lo que son sus autoridades. En unos minutos se reiniciará, terminará el cuarto intermedio y se reiniciará el diálogo. ¿Cuál va a ser la posición del gobierno central, del Ejecutivo? Bueno, nosotros como muestra de que somos un gobierno que quiere escuchar, somos un gobierno que realmente quiere estar cerca del pueblo, vamos a esperar un tiempo prudencial, pero si esto no sucede, lamentablemente no vamos a regresar a la capital de la República y ya quedará en la posición del presidente regional y de la autoridad de Cajamarca pedirnos una nueva fecha. Ok, la información que nosotros tenemos, estaremos retornando en breve con más información de reiniciarse la mesa de diálogo aquí en la sede de la provincia, del municipio provincial de Cajamarca. Adelante, Patricia, en estudios.